Bien, hola, ¿qué tal? Pues quiero hablar un poco sobre Kamavinga, que lleva tres partidos con el Madrid y en los tres ha estado bien. Ayer, el domingo, en Mestalla, creo que salió por el minuto 60 y mucho, me parece que fue. Sí, me parece que fue 60 y mucho. En esos veintipocos minutos que estuvo, estuvo bastante bien y estuvo bastante correcto, decente mentalmente, hizo falta con amarilla cuando había que hacerla, no perdía casi pelota, la verdad, bastante, bastante bien. Es un jugador que va hacia delante, no como otros que van más atrás que hacia delante. La verdad es que habría que pensar un poco si mínimo tendría que jugar mucho más. Al final parece ser que yo creo que Ancelotti sabe que ahora mismo está por delante de Isco, Asensio y posiblemente Ceballos también para el mediocampo, pero luego habrá que ver, ¿no? Al final, Kroos ya está entrenando con el grupo, no tardará mucho en jugar, no lo creo. Y claro, luego está Valverde también, Modric, Casemiro, entonces veremos a Kamavinga, ¿no? Pero la verdad es que espero que el miércoles ya se juega otro partido más, cuatro o dos semanas, y Modric espero que no juegue más ese partido porque ya lleva tres seguidos con Modric que tiene 36 años, entonces hay que tener un poco cuidado y yo creo que es un partido perfecto para que sea Kamavinga titular junto a Valverde y Casemiro, porque si no en estos tipos de partidos no es titular, pues no lo va a ser casi nunca cuando esté bien Kroos, ¿no? Entonces veremos. Veremos también que cuando estén Kroos, Modric y Casemiro estén todos bien, veremos Kamavinga porque Valverde estará por delante, así que veremos, ¿no? Pero espero mínimo que el miércoles juegue titular, que Modric esté en el banquillo, porque yo creo que hay que darle ya una titularidad a Kamavinga para que por lo menos haga un partido completo aunque sea, o casi completo y se le vea más las cosas, ¿no? Porque al final ha jugado 20-25 minutos por partido como mucho, así que tengo ganas de verle en un partido titular y el próximo miércoles con el Mallorca en el Bernabéu, creo que es un partido bastante bueno, además con las lesiones y tal, y para que descanse Modric, pero bueno, veremos a ver que hace Angelotti, que me da miedo de que no haga muchas rotaciones y esperamos que en este caso sí que lo haga con Modric con Kamavinga.